¡Permiso, señor ministro de defensa! ¡Os invito a presentar un saludo a la bandera de guerra y a pasar de vista a las tropas! ¡Victoria, victoria de los guerreros de nuestro Perú! ¡Que ofrendaron su sangre y la vida en defensa de su integridad! ¡Victoria, victoria para la amada y hermosa nación! ¡Por la grandeza de la danza y la nobleza de su corazón! ¡Gloria eterna a los defensores que volaron a la eternidad! ¡En las alas de la roca y blanca, cual flamencos del sueño inmortal! ¡Sobre la sangre de los que cayeron al final de la lucha tenaz! ¡Ojalá que germine en el mundo la semilla de unión y de paz! ¡Ofreciendo la vida como hacen aquellos soldados privilegiados! ¡Embatiendo a sangre y fuego! ¡Y todos aquellos que hoy merecen nuestra más profunda gratitud! ¡Con gratitud, heroísmo y valor! ¡Victoria, victoria del soldado peruano en acción! De un pueblo y su fuerza armada Siempre unidos, siempre alertas Para rocar a cualquier invasor ¡Victoria, victoria por la gloria del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!